Y las autoridades del departamento de Arauca propinaron duro golpe a la guerrilla del ELN con la captura de siete subversivos, donde cuatro de ellos son cabecillas de esta organización ilegal, alias Puntillón, había tomado el mando de una comisión. En una operación en conjunto entre el Ejército, Policía, Armada y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de alias Puntillón, cabecilla de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. En los últimos días, mediante realización de operaciones coordinadas y conjuntas, se han asestado unos duros golpes contra los gavos que delinquen la jurisdicción. Es así como hace dos días, en el municipio de Fortul, exactamente en la vereda Brisas de Cunay, se presenta la captura en combate de alias Puntillón. Este sujeto perteneció por mucho tiempo a la Comisión Rafael Villamizar, que delinquía aquí en el departamento de Arauca, exactamente sobre el municipio de Arauca y Carabonorte. Era un tipo encargado de todas las extorsiones a los comerciantes y ganaderos de esta región, y hace 15 días había sido designado como cabecilla de la Comisión Compañero Tomás. De tal manera que es capturado en combate con su arma de dotación. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, indicó que estos son también resultados en los últimos días de la Fuerza Pública en esta región del país. Quiero decirles que esto es una importante noticia para todo el pueblo araucano. Esto se suma a los resultados que días anteriores también han acertado aquí la Fuerza Pública, como es la captura de siete miembros de la Comisión Camilo Cienfuegos, una comisión dedicada a realizar acciones terroristas contra la infraestructura crítica y económica del Estado y contra la Fuerza Pública. Es de resaltar que en estas siete capturas fue capturado alias Burringo, quien era el cabecilla de las milicias de esta comisión. De tal manera que en totalidad, en los últimos días, han sido neutralizados cuatro cabecillas del ELN. Todos cabecillas de comisión, de esta manera las fuerzas o la Fuerza Pública continúa brindando estas condiciones de seguridad para todo el pueblo araucano. El alto oficial también entregó un balance de las operaciones durante el año 2019 en el Departamento de Arauca. De igual manera, quiero resumirles que en lo que va a ocurrir el año, hemos hecho 139 afectaciones al ELN, 52 afectaciones al GAO residual ex FARC, entre desmovilizaciones, capturas y muerte en desarrollo de operaciones militares. Con estas actividades o con estas operaciones, queremos expresar que la Fuerza Pública sigue realizando operaciones ofensivas con el único propósito de brindar una mayor seguridad a todo el pueblo araucano. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan si dentro de los capturados hay algún líder comunal. Esto obedece a una investigación detallada de nuestra Fiscalía y de todas las autoridades aquí presentes, de tal manera que se recogieron todos los elementos de prueba que llevaron a emitir esta orden de captura y la Fuerza Pública las materializó a través de esta operación. La Fuerza Pública ha sobrevolado esta región del país con el fin de buscar pistas clandestinas que son utilizadas por los narcotraficantes. Hemos sobrevolado esta región del departamento, no hemos observado a la fecha ninguna pista clandestina en esta área, sin embargo existe la posibilidad de que estos corredores de movilidad para el paso del narcotráfico existan en el departamento. Las siete capturas de la guerrilla del ELN se realizaron en el municipio de Arauquita. Las siete capturas de la Comisión Camilo Cienfuegos fue realizada en el municipio de Arauquita, en algunas veredas ahí vecinas al sector urbano. Los operativos por parte de la Fuerza Pública continuarán en todo el departamento de Arauca para contrarrestar los grupos al margen de la ley. La Fuerza Pública